La ola de calor continúa sin dar tregua. Y parece mentira que se aproxime la Navidad. Este es el aspecto que lucía en las calles el año pasado. Y así están ahora. Yo creía que vender árboles de Navidad sería el trabajo perfecto. Solo trabajas un par de fines de semana al año, pero con este bochorno nadie compra nada. Y encima se me están secando. ¡Fuego! 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 Todo parece indicar que no vamos a tener una feliz Navidad. Anda, mira a tu colega. Y en relación a la ola de calor, el excéntrico multimillonario Gallo Claudio ha realizado un anuncio sorprendente en una rueda de prensa. Oigo, digo, oigo a mucha gente quejarse de que con este calor no dan ganas de celebrar la Navidad. Pero hoy estoy aquí para anunciar que pienso hacer algo, digo, voy a hacer algo al respecto. ¡Damas y caballeros! ¡Les presento el gran ventilador! ¿Qué es eso? Es un ventilador gigante, chico. Y voy a colocarlo en el polo norte para que reparta el aire frío hasta aquí abajo. Yo que vosotros iría sacando los jerseys del armario porque pronostico, digo, pronostico una blanca Navidad. ¡Ese gallo está, Majareta! Me sorprende que no te haya convencido para que te vayas. ¡Oh, claro que sí! En fin, me marcho al polo norte. ¿Cojo la chaqueta? No, si estamos a cien grados, por lo menos. ¡Vox, tu novia se ha desmayado! ¡Estamos sobrevolando el polo norte! ¡Es hora de saltar! ¿Qué? Un avión como este no puede aterrizar sobre el cielo. ¿Has perdido la cabeza? Ahí, digo, ahí va el ventilador. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Digo, ¡vamos, chico! ¡Hemos llegado, digo! ¡Hemos llegado! ¡Estamos en el polo norte! ¡Yupi! ¡Lo hemos conseguido! Siempre supe que lo conseguiríamos. Menos cuando me tiré al suelo porque creía que me iba a morir. Pero el resto del tiempo sabía que lo conseguiríamos. Bueno, menos cuando he intentado matarte para poder protegerme del frío quitándote la piel. Pero luego he caído en que tendría que limpiarla antes. En cambio, me he vuelto a tirar a ver si así me moría sobre la nieve. Pero el resto del tiempo sabía que lo conseguiríamos. ¡Yupi! ¡Apretado! Pero hasta en los mejores planes pueden surgir a veces pequeños imprevistos. Digo... ¿Qué? ¿Dónde, digo? ¿Dónde vamos a enchufarlo? ¿Enchufarlo? ¿Tenemos que enchufarlo? ¡Estamos en medio de la nada! ¿No has pensado en eso antes de salir? ¿Por qué siempre te acabo haciendo caso? Es la limusina. Siempre me engatusas con la limusina. Q-H-S-C. Q-H-S-C. ¿Qué murmuras? Q-H-S-C. ¿Qué haría Santa Claus? Es algo que me pregunto cuando tengo dudas. ¡Oh, ya lo sé! ¿Qué? Lo vamos a enchufar, digo, lo vamos a enchufar en el taller de Santa. Tiene que estar por aquí cerca. ¿Acaso quieres que empecemos a dar vueltas por el Polo Norte a ver si encontramos a Santa Claus? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar? ¡Tenemos que guarecernos, chicos! Creo que ya lo veo. ¡El taller de Santa! ¡No! ¡Sufres hipotermia! ¡Estás alucinando, amigo! ¡Estás alucinando! ¡Ya voy, Santa! ¿Estás buscando un enchufe? ¿Santa? ¡Estarás helado! ¡Ven a sentarte aquí, junto al fuego! ¡Eres muy achuchable, Santa Claus! ¿Están diciendo que han instalado el ventilador gigante en el Polo Norte y que está a punto de llegar un frente frío? ¡No soy de esos gallos que dicen, te lo dije! ¡Pero os lo dije! ¿Cómo lo han hecho? Con una pequeña ayuda, quizá lo conozcan como Papá Noel, San Nicolás, el Capitán, pero yo lo llamo Santa Claus y lo he grabado en vídeo. ¿Santa? ¡Eres muy achuchable, Santa Claus! ¿Me he sentado en el regazo de un oso polar? ¡Te dije que eran alucinaciones! Pues eso significa que no he enchufado el ventilador. El próximo que pongamos será a pilas. ¿El próximo? ¡Eres muy achuchable, San Nicolás! 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 ¡Eres muy achuchable, San Nicolás!